Tachagón Terawit o Kondyo está comprometido con Payak Chen o Hiaji debido a un acuerdo comercial. Los beneficios mutuos conducen a un contrato de matrimonio entre los descendientes directos de los líderes de los clanes de dos familias. El líder del clan de los Chen era un comerciante chino que viajaba a Tailandia para vender mercancías. Tuvo la oportunidad de hacer negocios en el extranjero, que dirigía un negocio de importación de automóviles en el primer periodo de Siam, en el quinto reinado, donde la realeza y los nobles se interesaron por los automóviles. Después de varias generaciones, los Chen decidieron fundar oficialmente una empresa privada de importación de automóviles. El concesionario de automóviles Chen dominó posteriormente el mercado del negocio de importación de automóviles en Tailandia, desde entonces hasta la actualidad. Las familias chinas son grandes. La historia de luchas familiares por la herencia, que casi los lleva a ser derrotados por la economía, hizo que el líder de la familia de una generación iniciara la política del hijo único. En la íntima generación, el magnate solo tiene un hijo, Payak, a quien ha arreglado para que se comprometa con Tacha Gonterahuit. La negociación del compromiso comenzó cuando Tacha Gonterahuit era joven. El joven maestro educado en la academia de clase mundial, con modales perfectos y un rostro encantador, fue adorado por todos. La forma en que hablaba el joven maestro era adorable. Era aún más lindo cuando se hacía llamar Nondio. Nondio era el precioso hijo del presidente de la empresa nacional de importación de autopartes, pero no era el hijo único. No lo habían enviado a estudiar a Inglaterra porque fueran acomodados. La razón era que no podía llevarse bien con la nueva familia de su padre. La madrastra de Condio no era una bruja cruel como la de los dramas. Sin embargo, la nueva esposa de su padre lo trató con indiferencia a propósito. Los hermanos, de aproximadamente la misma edad, se hacían a un lado cada vez que se acercaba a Condio. Su hogar, que solía ser cálido y amoroso, se convirtió en un lugar donde no era deseado. El niño de 7 años no podía soportar el mundo de los adultos. Las preguntas sin respuesta llevaron al lindo Condio a ser un niño travieso. ¡Es mío! Condio una vez le ofreció este juguete a su hermanastro, pero ese día se levantó y se alejó. Entonces, ¿por qué jugó con ese juguete en secreto hoy? Si no lo quería, no tenía que jugar con él. Si lo hubiera querido, debería haber preguntado primero. Condio fue regañado por su padre, por hacer llorar a su hermanastro. En lugar de castigarlo, su madrastra fijó su mirada de reprimenda en él, mientras sostenía a su hijo llorando. El corazoncito de Condio dolía al pensar que su padre ya no lo amaba. Nadie lo amaba. En la infancia de Condio, odiaba quedarse en casa. Recuerda vagamente que siempre se emocionaba cuando su padre lo llevaba a la enorme mansión junto al río Chao Praya. Cuando estaban allí, su padre nunca lo regañó. Su padre lo invitaría a una comida deliciosa sin su madrastra y sus hermanastros. La familia de esta mansión era propietaria de un gran gato que solía dormir en el estudio. A veces, deambulaba con el sonido de la cadena que se arrastraba por el suelo. Condio nunca lo vio de cerca. Tuvo que esperar a su padre fuera del estudio, comiendo bocadillos que la criada había preparado o viendo dibujos animados. Condio apenas recuerda esos tiempos. Eran vagos como si estuvieran envueltos en humo. Solo recuerda que tenía que estar allí. Condio esperaba en la sala como siempre, y su padre desaparecería en la habitación con el gato del dueño de la mansión. Esperar era aburrido. El niño de siete años miraba por la ventana. Quedaba al hermoso jardín y al río Chao Praya. Sus ojos grandes y redondos se movieron de un lado a otro, entre la vista exterior y la puerta del estudio. Sus pequeños labios se apretaron antes de que decidiera levantarse del sofá. Su padre no lo regañaría por echar un vistazo rápido a su alrededor. A Tacha le encantaba la brisa fresca junto al río. Pudo ver el bote gigante deslizándose más allá de la mansión. El niño de siete años se cernía sobre la valla blanca del lugar para disfrutar del paisaje del vasto cuerpo del agua. En ese momento, el sonido de la cadena siendo arrastrada por el césped llamó su atención. El vago recuerdo se hizo más claro cuando vio al gato. El gran gato marrón amarillento, que a menudo vislumbraba en el estudio del dueño de la mansión, estaba parado a unos metros de distancia en el césped. El final de la cadena no estaba asegurado a nada. ¡Nom miau! Con una amplia sonrisa, Condio dejó de mirar el río y caminó hacia el gato. Su maestra en la escuela le dijo que a los gatos les encantaba que le rascaran la barbilla. Quería rascarle la barbilla, pero el gato era más grande que los que había visto. El gato parecía estar a la altura de Condio. ¡Juguemos juntos! Mi nombre es Condio. ¿Tienes un nombre? ¡Nom miau! Una sonrisa se dibujó en las mejillas esponjosas de Condio cuando el gato se acercó. Cuando el gato se acercó, pensó que era demasiado grande para llamarlo Non. Finalmente, su pequeña mano tocó el pelaje corto y suave del gran felino. ¡Buen chico! ¡Miau, miau! ¡Nontio! El rugido de su padre congeló la pequeña mano. Su hermoso rostro se sorprendió cuando el gran felino se abalanzó y lo derribó en el césped. Las patas peludas del gato estaban sobre el cuerpo de Condio. Luego, su boca con hileras de dientes blancos se abrió, mostrándole su lengua roja. De pronto, se escuchó un estallido. La sangre carmesí brotó por todo el cuerpo del niño de siete años. Sus grandes ojos redondos se abrieron como platos ante la cabeza borrada del gran felino, antes de que el enorme peso lo aplastara. Tacha Conterahuit se despertó con la memoria perdida y fue enviado a Inglaterra de inmediato. Condio se despierta sobresaltado en medio de la noche, debido a la pesadilla que lo persigue desde que era joven. A menudo, sueña que pasea por el jardín junto al río y un puma le salta encima. A veces se despierta entonces. Además, el sueño a veces se prolonga hasta que el puma recibe un disparo y su sangre brota por todo el cuerpo. A veces, llega al punto en que la figura sombría que sostiene el arma aparece en lo más lejano de su visión. Intentó distinguir la cara muchas veces, pero siempre se despertaba primero. No hay nada más que eso, por lo que este sueño es simplemente una pesadilla típica que se repite repetidamente cuando está dormido. El padre de Tacha dijo una vez que fue un trauma de su infancia, cuando visitó la mansión de un amigo de su padre, que tenía un puma, y se asustó hasta perder el conocimiento. Sin embargo, en sus sueños nunca sintió que le tuviera miedo al puma. Estaba sobresaltado por su salto. Ahora no está seguro de si fue una conmoción por el salto o el disparo mortal. Su delicada espalda está empapada en sudor. Se pasa los dedos delgados por el pelo mojado y sale de la cama. Tan pronto como la luz enciende, suspira. El reflejo en el espejo lo muestra con el seño fruncido. Su cuerpo está empapado y parece aterrorizado como si estuviera al borde de la muerte. La figura esbelta sale del dormitorio y enciende todas las luces hasta que se ilumina el último piso de la lujosa sala de exhibición de autos en el centro de la ciudad. Se detiene en medio del apartamento silencioso antes de caminar hacia la pared de vidrio y presionar el botón para doblar la cortina. Hay algunos autos en la calle Sukumit después de la medianoche. Aunque su nombre escondió, tiene miedo de estar solo. La figura flaca se lleva las rodillas al pecho y se apoya en la pared de vidrio como siempre lo hace al despertar de la pesadilla. El sonido de la repetición de un programa rompe en silencio el lujoso departamento. Kondio ama este lugar porque está vacío de gente. Al mismo tiempo lo odia. Odia este lugar porque es aterradoramente silencioso y solitario. Desea poder volver a Inglaterra. Desea poder estar con Kua Kirati. Tener a Kua Kirati como su mejor amigo que lo salva de la pesadilla. Kua siempre fue brillante y activo y lo arrastraba continuamente para que hiciera lo que fuera que estaba haciendo. Su dormitorio estaba lleno de música y la charla de Kua, pero ambos tenían que crecer. Cuanto más mira el anillo de diamantes de compromiso con un elegante mango en su dedo anular izquierdo, más profundamente suspira. Kondio tenía 18 años en ese entonces. Su compromiso con Payak Chen fue la comidilla de la ciudad durante días. El día del compromiso estaba vestido de blanco y arreglado por un maquillador y un peluquero temprano en la mañana. Mucho antes de su partida a Tailandia sabía que estaría comprometido con Payak, aunque nunca había intercambiado una palabra con su prometido. En el gran salón de baile del Hotel de Cinco Estrellas en el centro de Bangkok, estaba decorado con flores blancas y frescas y candelabros. Las filas de hermosas sillas blancas frente al escenario estaban ocupadas por innumerables invitados de honor. Los flashes de los fotógrafos y periodistas le picaban los ojos a cada paso. Quedaba el andén. Entre todos los participantes, Tasha Gonterawit solo conocía a su padre, madrastra y hermanastros. El hombre sentado con las piernas dobladas hacia un lado, ante la exquisita bandeja, era su prometido con una cara inexpresiva como en la foto que le envió su padre cuando estaba en Inglaterra. Llevaba el mismo tipo de apuento blanco. Payak Kadecha Chen era diferente de lo que esperaba Tasha. Sus ojos feroces y sus cejas inclinadas permanentemente fruncidas lo hacían inaccesible. Condio nunca antes se había asociado con alguien, así que Payak le daba tanto miedo que no podía mirarlo a los ojos. Tasha bajó sus lindos ojos redondos a sus manos o solo los volvió hacia los ancianos y fotógrafos que lo llamaban. La ceremonia de compromiso cuando Condio tenía 18 años fue realizada con éxito por organizadores profesionales. No tuvo que decir una palabra durante toda la ceremonia y tampoco el hombre que estaba a su lado. Todo lo que Condio escuchó fue la voz baja y cortante de su prometido una vez que le pidió su mano para ponerle el anillo de compromiso y Condio recogió rápidamente el otro anillo de la bandeja para ponérselo en la fuerte mano que le tendía. La mano de Payak Chen estaba caliente y era más grande que la suya. No hubo entrevista del joven prometido que interesó a los medios, dado que se trataba de un compromiso entre dos familias influyentes. Solo había pasos que incluían tomar fotos, expresar gratitud por las bendiciones de los ancianos y poner sus manos cruzadas sobre el pecho de Payak Chen para mostrar respeto en orden. Condio trató de no cometer un solo error. Su nervosismo se convirtió en sorpresa cuando sintió el suave toque en su cabeza, mientras mostraba respeto al prometido mayor. Cuando retiró su cuerpo, vio la gran mano de su prometido bajando a su costado. Condio no estaba seguro de cómo se sentía, pero no era un sentimiento horrible. Para nada. Payak podría no dar tanto miedo como su apariencia. La ceremonia de compromiso fue seguida por la conferencia de prensa, en la que Payak asumió el cargo de presidente del concesionario de automóviles Chen e inauguró oficialmente el nuevo circuito de Fórmula 1, el más grande del sudeste asiático. Condio se sentó en el sofá a un lado, mientras escuchaba la voz baja de Payak, presentando su visión en su primer día como presidente, y explicando el proyecto de desarrollo para el circuito de Fórmula 1 para que fuera la fábrica de Fórmula 1 en Tailandia. Payak estaba muy lejos de su alcance, como si perteneciera a un mundo diferente. Si no hubiera sido por el anillo en su dedo anular izquierdo, Condio había pensado que estaba soñando. Para un adolescente de 18 años que se había graduado de la escuela secundaria en menos de un mes, el proyecto por valor de millones de bats sonaba tan épico que su corazón latía con fuerza. Cuando Payak terminó su discurso, hubo una estrepitosa ronda de aplausos. Condio dio un paso adelante para ser fotografiado a un lado nuevamente. Luego la ceremonia de compromiso había terminado. La preocupación y la emoción de Condio por no tener idea de qué decirle su prometido, se desvanecieron en el viento, ya que Payak sacó a sus guardaespaldas del hotel tan pronto como terminó la ceremonia formal. Condio se quedó en la lujosa suite con piscina privada y una vista de 180 grados de Bangkok. Los medios publicaron los artículos de la ceremonia de compromiso de ensueño. Dos familias influyentes se unieron como el destino. La imagen del hombre frío de clase alta poniéndole el anillo al chico más joven se parecía a la escena de una novela romántica. Detrás de todo eso, Tacha estaba llorando solo en la lujosa habitación de la suite, con las rodillas contra el pecho. Han pasado años desde el compromiso hasta el día de la boda. La ceremonia de boda del próximo mes de Payak Chen y Tacha Gonterawit será la gran ceremonia nacional que muchos esperan. Su amor es tan hermoso como el final de una novela romántica. Dos familias influyentes están a la par tanto en riqueza como en imágenes. Los novios estarán uno al lado del otro, una combinación perfecta. Uno de los novios es el presidente del renombrado concesionario de automóviles del país y propietario del circuito de Fórmula 1 más grande del sudeste asiático. La influyente familia del otro novio es propietaria de la empresa de importación de autopartes, además de sus beneficios comerciales mutuos, su amor comenzó como uno de los novios tenía solo 18 años. Las glamurosas invitaciones de la boda, diseñadas por un famoso diseñador, han sido enviadas a más de 3.000 invitados de honor, con una nota entre paréntesis, de que se niega a recibir sobres con dinero. Han hecho todo lo posible y han derrochado en la preparación. Todos están celosos del futuro novio, el futuro yerno de los Chen. Los obsequios y las bendiciones se han entregado continuamente a Chen Manson, junto al río Chao Praya. El ambiente está lleno de alegría. Como si… Su té, señor. Gracias. La dulce voz del miembro del personal en el salón del aeropuerto de primera clase hace que con Dios vuelva la realidad. Su hermoso rostro está visiblemente pintado de preocupación. Hieji debe haber estado despierto porque ya son las 10. Sin embargo, Payak no volvió a casa anoche, por lo que probablemente no tenía idea de que con Dios se había ido. No hay de qué preocuparse. La criada se enterará de su ausencia porque no desayuna ni almuerza como se supone que debe hacerlo. No puede traer a la chihuahua peluda con él, pero ella estará bien. La criada le dará comida, agua y bocadillos todos los días. Todo ha ido bien hasta ahora. Dejó su teléfono y todos los objetos valiosos que le regaló Hieji en casa. No trajo nada, excepto el anillo de compromiso que no se atrevió a quitárselo. Cuando iba a dejarlo en la mesita de noche, se le rompieron las lágrimas, así que tuvo que traerlo. A Hieji no le importaría perder un anillo. Debería estar bien mantenerlo. Para Hieji, el anillo no puede significar nada, pero significa todo para Kondio. Está a punto de viajar por los continentes con una maleta, una billetera con una cantidad razonable de efectivo y su pasaporte. Incluso Kuakirati, que reservó el boleto y se encargó de todo, no está aquí para despedirlo, por temor a que los hías se enteren. Tanto Hialian como Hiaji no deben enterarse de esto. Todo lo que Kondio sabe es que comenzará su nueva vida en Suiza. Kuakirati ha reservado un hotel durante un mes para que se adapte al nuevo entorno. Después de eso, se mudará al dormitorio de la universidad, en el que solicitó un curso corto. La visa de estudiante le permitirá a Kondio vivir en un país extranjero por un tiempo. Él pensará en el próximo paso después de la graduación. La decisión de ir a Suiza no ha sido un capricho. Kondio trató más de seis meses en encontrar una universidad, solicitar un curso y obtener una visa. Todo salió bien, hasta el punto de que pudo reservar el billete de avión. Finalmente, está esperando para abordar el avión, en la sala de espera del aeropuerto de primera clase. Es la decisión correcta. Se preguntaba repetidas veces si le entristecía a dejar todo atrás, y la respuesta era sí. Claro, estaba triste. De ahora en adelante nunca más se volverían a ver. Él no volvería a ver a los demás. No volvería a ver el seño fruncido o al hombre molesto con todo el mundo. Aún así, la tristeza lo instó a comenzar de nuevo. Nadie elegiría estar triste para siempre. Kondio quería dejar de llorar. El compromiso con Hiaji llegó con una docena de páginas de condiciones. Kondio firmó el contrato por primera vez cuando tenía 18 años, y el abogado aclaró cada condición una por una. Su compromiso fue todo por el bien de los negocios. Tenía prohibido entrometerse, interferir, traicionarlos o dañarlos, y tenía que quedarse en su propio lugar. En ese momento, Tacha se dio cuenta. Hiaji no quería casarse con una persona, quería casarse con una muñeca. Kondio se había olvidado de este hecho durante los últimos siete años, solo por el atisbo de la sonrisa de Hiaji. Cómo volvía a casa con más frecuencia, cómo le trajo el perro, y cómo mencionó la boda. Kondio creía que fue por amor, y que Hiaji finalmente abrió su corazón. Pero no. La dulce muñeca de Hiaji descubrió que Hiaji comenzó una relación con otra persona. Se suponía que la boda era para aliviar la presión de los ancianos que lo habían molestado con frecuencia. Si no hubiera habido otra parte en esta fría relación, Tacha se habría quedado al lado de Paya como antes. No tenía la mente abierta, hasta el punto de compartir a Hiaji con nadie. Estaba tan enojado y triste que ya no quería estar allí. Antes de que pudiera hablarse a sí mismo, se había engañado a sí mismo todos los días, pensando que Hiaji no se casaría con él si no lo amaba en absoluto. Soñó despierto con la gran ceremonia de la boda, hasta que la realidad le recordó que él era el único emocionado. Cooperó solo con las organizaciones, eligió el lugar solo, seleccionó el diseño de la invitación solo, decidió los regalos solo y se probó el atuendo solo. Se quedó solo el día de compromiso. Se quedó solo cuando se mudó a la casa de Hiaji. Como la ceremonia de la boda estaba a la vuelta de la esquina, tuvo que lidiar con todo solo. Su nombre escondió, pero eso no significa que quiere estar solo. Es hora de abordar el avión, señor. Oh, gracias. Le da al miembro del personal del salón una sonrisa de agradecimiento para recordárselo. Agarra las correas de su mochila y se prepara para golpear la puerta con el pasaporte en la mano. En unos minutos dejará Tailandia para siempre. Sus delgadas piernas lo llevan hacia el encargado de la puerta de entrada para que le revisen el pasaporte. La línea de primera clase es corta. De repente, el teléfono obsoleto en su bolsillo suena y lo define en seco. Cuba le regaló ese teléfono con una tarjeta SIM de datos para su primera estancia en el extranjero. Es una tarjeta SIM prepago y el único que sabe el número es Kuakirati. ¿Ya me extrañas? Ni siquiera he abordado el avión todavía. Dio, ¿dónde estás? ¿Estás en el aeropuerto? Bueno, lo estoy, frente a la puerta ahora. ¿Dónde más podría estar? No, quiero decir, no estoy seguro si debería decirte esto, considerando que estás a punto de comenzar tu nueva vida. Pero, pero yo creo que, que deberías saberlo. La voz preocupada de su mejor amigo hace que su sonrisa se desvanezca. Frunza el ceño antes de salir a la puerta donde están revisando los pasaportes de los pasajeros. ¿Qué ocurre? Hiya Ji descubrió que viajarías a Suiza y armó un gran alboroto en mi casa. Él parecía tan sorprendido, así que le dije, Dio, lo siento, yo me sentí tan mal por él. Las palabras de su mejor amigo lo sorprenden un poco. Hay una punzada en su corazón. Independientemente, como ha dicho, todo esto no está sucediendo por capricho. Incluso si Hiya Ji se ha enterado, la determinación de con Dio no flaquea. Está bien, una vez que esté allí será difícil para él encontrarme. Para cuando esté libre ya estaré lejos. Hiya Ji es un hombre ocupado. Él también necesita cancelar la ceremonia de boda. Es posible que ni siquiera me siga. Es posible que solo se haya sorprendido por mi desaparición. No, Dio, escucha. Hiya Ji fue al aeropuerto hace una hora. ¿Para encontrarme? No podrá verme. Estoy frente a la puerta, Kua. Me voy ahora. Su dulce voz tiembla incontrolablemente. Él aprieta su agarre sobre el pasaporte. A pesar de saber que no hay forma de que Hiya Ji llegue a tiempo, no puede evitar mirar a su alrededor. Esta es la zona de pasajeros. Si Hiya Ji no tiene boleto o pasaporte, no puede entrar. Además, incluso si puede entrar, el avión habrá despegado cuando llegue a la puerta.